Estamos en todo. En unos minutos termina el programa, en unos minutos termina el programa, 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 termina ¿Qué? 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 ¿Cómo te refería a mí? ¿O al... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ayer acoso a mi primo que metió ayer en el Zoom. No, porque estaba... Estaba queriendo entrar a gordopijaseca.org Sí, a ver si existe y pará. A ver si... Y le digo así y yo tengo todo... Gordopijaseca.org No existe, no se puede acceder a este sitio. No, no existe. Se cayó el sitio. Pero lo podemos registrar nosotros. No pagaron el dominio, porque yo te digo de qué se trata. En una página... ¿Viste este libro? ¡El libro, el libro, el libro! ¡Se sumó sex! ¡Se sumó sex! ¡Te salió, Martín! Ay, lo que nos divertimos, lo que nos divertimos, los cortes. No, ustedes se divierten, yo estoy pasando como enojete. Desde antes de la nota, ¿eh? Qué bien que te hizo no levantarte del sillón solo para hacer piso una vez, no fumar. Ya está, mirá lo que es el rostro de ese chabón. Ya es otro tipo, boludo. Martín. ¿Le acabas de decir gordo pijaseca y ahora estás tirándole todos el ojo sin parar? ¿Qué es lo vos? ¿Cómo le dirías eso? No. ¿Por qué me siento? ¿Por qué? ¿Sabes lo que...? Le voy a explicar... Aparte, mejor ser pijaseca, porque de otra manera es un asco. No, le voy a decir lo que... Le voy a contar a la gente lo que me pasó, perdón. Y no me expongan más con estas cosas. Me dijeron, Martín, decí bien fuerte. Yo recién venía y serví un vaso de agua, de agua mineral. No, si vos no te levantaste, Martín. Vos estabas haciéndote el social en el Zoom. Me dijeron, Martín, decí bien fuerte, gordo pijaseca. Y yo digo, ¿por qué? Dale, decilo. Hay un premio. Y yo lo digo y estábamos al aire. Eso me pasó. Eso me pasó. Es un mentira lo que estás diciendo. Hijo de puta. Es mentira. Che, imbéciles. Yo les los dejo porque yo tengo que ir a grabar a un gran show. Para 10 pibes. Para, para, para. Yo te quiero decir algo. Te voy a frenar en sí. No, no, Rey. Bajame la manito, Rey. Bajame la manito, Rey. No te bajo ninguna manito. Mientras vos estás al aire en este programa, a mí me chupa los tres culos los otros trabajos que tengo. ¡Ey! ¡Para! ¿Qué culo? ¿Tenés tres culos? Sí. ¿Vos te concentrás en este programa? ¿Hasta la una? ¿Hasta la una? ¿De 10 a una? Acá. Acá. Tu mente acá. Yo te conté que mi abuelo, hablando de tres culos, mi abuelo tenía no contra natura y era muy falopero y se confundió de bolsa y volvió a la mesa con toda la nariz marrón. Y estábamos en la vida. Si me un fijo es mi nombre. Che, hablando de Nat Gio, Vicky, qué lindo libro. Te felicito. Hablando de lindos cortes de pelo, Martín, te felicito. Buen corte metiste y tú quitas. Sos un fenómeno. ¿Qué decirte? Un talentoso total. Estás haciendo música. Martín está escribiendo una serie. Vicky está haciendo de todo en su casa, tranquila, drogándose, tranquila. No, vos estás haciendo Playroom. ¿Quién comunica Playroom? ¿Quién maneja las redes de Playroom? Ahora ya aflojamos, porque estamos subiendo mucho contenido. Sí. Ya les dije. Para que lo haya mejor. Tengo una nota. Si te interesa una nota con Bruno Miller, el hombre más microscópico del mundo. No, te agradezco, Rey. Lo podés hacer para el famoso 3. Hola, mirá. A ver. No te la quiero bajar, Martín, pero no estás agarrando nada y estás como haciendo que hay algo ahí microscópico. Es la nada y una pinzita. Para mí había algo ahí para vos. A ver qué te está diciendo, que el microscopio... Es obvio lo que le está diciendo. Ya te lo digo. A ver, ¿dónde se suma el microscopio? A ver. Bueno, acá me dice Bruno Miller, el hombre más microscópico del mundo, que no hace falta estirarla, que podemos entregar seis minutos antes, que tampoco es que hay una rigurosidad total. Aparte, hoy los chicos de la loche en vivo de Eynor Popping. Es brutal la nota que consiguieron, gracias a que, bueno, Sofía habla inglés. Bueno, los dos hablan perfecto. Si es Maraté, yo lo conocí cuando fue a ver a Ellen, que está más cancelada. Estamos unidos de América. Sí, que estaba ahí pidiendo plata, apretada, pues había roto los dientes el pajero andando en un skate. ¿Vos sabés qué? Mañana me pongo el chip sexual. Uy, ¿en serio? Así que voy a culiar todo el día, aunque solo o acompañado. No voy a estar todo el día culiando. Mañana me lo ponen y me lo habilitan el jueves, porque tengo que darlo de alta. Se lo dan en como dato. Es tipo modem. Sí, es tipo modem. Entonces va acá, va dentro de la... Va dentro de la grasa. Yo estuve averiguando cómo funciona. Sí, hormonas son. Sí, sí, hormonitas. Te sirve para todo. Yo tengo una pregunta. Si no estás con nadie, o sea, si no culiás con nadie, ¿qué haces? ¿Hacés así? No, no, no. ¿Nadie? No, no, no. Pará, Luca. Primero que es horrible verte moverte. Ver moverte. Está mal. ¿Verdote mover? Verte moverte. No, pero siempre... No, no, pará. No es horrible verte mover siempre. Digo, es feo ver a alguien haciendo así. No está bueno. Ya le pasó a Julián Serrano, que hizo un video que se... Excelente el video de Julián Serrano. Excelente, excelente. No está bueno. ¿Cuál es la pregunta, Lucas? La pregunta era si... Porque vos dijiste, voy a culear todo el día. Voy a culear todo el día, voy a culear todo el día con alguien o solo. Pero ¿cómo sería culear solo? O sea, te instalas en el chip, tenés que culear. Sí, tengo culos Miller en toda la casa, John. Son como... Yo tengo puesto en todas las paredes. No, no hace falta. No, no, pero yo tengo puesto en todas las paredes como mingitorios. Autorrecuencia con fantasía. Sí, sí, hombre. Tengo puesto mingitorios que son culos. Entonces vos lo podés dar derecho o conejear. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué horrible! ¿Entendés? Entonces puedes darle derecho o si no podés conejearlo así. Tipo, mira, así derecho o así. Todo conejeado, entendés. ¿Puedes ser largo? ¡Qué horrible! Con ese menchón. Abajo tiene todo conejeadito ahí. Ahora, ¿vos viste, Vicky? Vos que estás en la movida... Vos que estás en la movida de hildos, Vicky. No, hay un dildo que viene con ventosa. Porque hay cosas prácticas que se inventaron. Que vos lo ensartás, tipo, lo clavás ahí y te ubicás ahí y hacés como la que hace, no sé, neneca, la coneja china. Tipo, corta el tuerguín, pero contra el ventosín. ¿Te perreás un dildo? ¿Te... Sí. O lo empollás un dildo, se dice. Claro. Yo tengo dildos Nerea. Bueno, Pietro, para tranquilo. Antes de ir a dildos Nerea. Vicky, ya que a vos te gusta tuitear frases fuera de contexto, ¿querés ponerte perreás un dildo? Claro que sí. Bien, perfecto. Che, dildo, bolsón. Qué lindo la pasamos hoy, ¿eh? Y eso que... Fer, anda. Fer, la encontré con un dildo, pero era un dildo de verdad que atrás tenía un chabón. Y yo, casualidad, estaba vestido con ropa a un bu verde. O sea, era el portero. Y yo entré... Te lo dije. Te lo dije, que era cuestión de tiempo. Sí. ¿Y qué hace le digo ahí? Con... Washington Esbenabratilovic, se llama el portero. Es uruguayo y... Es ruso. Es uruguayo y ruso. Y fan de Naya Nataya. Sí. Y yo entré así, y estaba con una pata para cada lado, así. Yo no entendía, porque yo lo que veía de espalda era una pata de cada lado y el culo del chabón que fruncié y se relajaba, fruncié y se relajaba. Es un montón, ¿eh? Es un montón. Es mucho, te juro. No, 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 porque yo no entendía, porque yo nunca me vi a mí de atrás. Entonces dije, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo? No entiendo, porque yo veía de atrás. Y digo, bueno, la privacidad hay que respetarla. Lo primero en la pareja es la privacidad. Me fui. Entonces yo le decía, Gordi, amor, ¿querés que cocine algo? Y ella decía, sí, sí. Bueno, voy a cocinar, dale. Entonces me pongo a cocinar. Digo, Gordi, ¿vos querés pasta que haga hoy a la noche? Le pongo una salsita de champiñón y decía, más, más. Bueno, más champiñones adentro de la salsita. ¿A dónde va esto, por Dios? Vos querías que esté al aire, boludo. ¿A dónde va esto, por Dios? ¿Así? Sí, un poquito más. ¿Escuchaban? Sí, sí. Bueno, joya. Yo me creía, ¿viste? Donato. Quedó más champiñón que pasta, pues. Sí, 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 sí. Y me decía, y un toque decía, me voy, me voy, me voy. Le digo, no, no, pero si estoy cocinando para los dos, boludo. Le digo, me hubiese avisado antes si iba a salir a comer. No se puede. Le dice, bueno, 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 listo, ya está, ya está, ya está. Y en un momento se escuchó como que se atragante. Le digo, Gordi, ahora no me... Mirá que ya preparé la comida. No me vea que está mal del estómago. Bueno, ya está. Sí, sí, al final comimos los tres, comimos los tres. Comimos los tres. Quico, mirá como un aguñuelo. Bueno, aguñuelo, Miguel. Pará, una cosa les quiero decir. Mandó un audio Susi Q. Sí. ¿Qué pasó? Que Martín Sastre, el director de la película, y Natalio Reylo estaban viendo la columna y les encantó. Qué buena onda, buenísimo. Así que... Bueno, le mandamos un besote y se quedaron conectados. Espero que no hayan visto toda esta última parte, que por ahí no estaba tan buena. Ojalá que sí. ¿Cómo se llamaba el encargado? Washington Navratilovic. Ah, pensé que me estabas mintiendo y que lo habías inventado. Autorreferencia con fantasía. Nos vemos mañana. Buenos aguñuelos. Buenos aguñuelos para todos.